¡Suscríbete al canal! Nació hace miles de años Era una especie de... Dios Y resurgirá de nuevo Todos sois hijos míos Y estáis perdidos Porque seguís a líderes ciegos No más dioses falsos He regresado Siempre le acompañaban cuatro discípulos Como los jiletes del apocalipsis Juntos entregaremos la tierra A los más fuertes Nos haremos con todo el poder Se propone destruir este mundo Matará a millones de personas El mundo necesita a los X-Men ¿Vas a unirte a ellos? ¿Verdad? ¿Querías que saliera más de casa, no? Somos todos nosotros Contra un Dios Pues luchemos Olvidaos de cuánto creéis saber Ya no sois alumnos Soy X-Men Todo lo que habéis construido ¡Se derrumbará! ¡Verdad! ¡Emma! ¡S意志!! ¡T вс! ¡S意志!! Gracias.